Sábado 16 de julio del 2022, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Morrillo Moreno y un perrito, un perro fue clave en la detención del ex miembro del crimen organizado Rafael Caro Quintero, un perrito de la marina fue quien realmente localizó a Caro Quintero y esto provocó la detención, la aprehensión de Rafa Caro Quintero. No puede ser posible que un perrito tenga más eficacia que nuestro presidente de la república, un perrito es más eficaz que López Obrador, un perrito da más resultados que López Obrador y López Obrador también es un perro, hay que decirlo las cosas como son, pero al contrario es un perro del crimen organizado. En lugar de que López Obrador ayude a detener, a localizar a los miembros del crimen organizado, pues los protege y no solamente eso, son los que le ayudan a ganar las elecciones, son los que le operan las campañas, son los que le operan la elección, los que salen a comprar los votos, los que salen a amenazar, a extorsionar, etcétera, etcétera. López Obrador queda evidenciado por un perrito de la marina.